Madre mía, Buenafuente es un crack sacando colaboradores del público. Primero se sacó al follonero y ahora este hombre. Oye, una cosa, ahora que lo pienso, Buenafuente está intentando colarnos otro follonero. No, no, que no, Pati, no, que esto era algo improvisado. Entonces es alguien que se coló en el plato de Buenafuente. No, no, vamos a ver, que no, que no es eso. Bueno, pero hablando de todo esto un poco, déjame un poquito seguir. Vamos con una reportera, eh, ha sido como el lazo de guay. Vamos con una reportera que, aparte de ser súper amiga mía, es experta en colarse hasta los sitios más difíciles, Cristina Pedroche. ¡Mira, qué increíble! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Mírala! ¡Hola! ¡Ve, te lo enseño! Últimamente la pedora está que se sale. Vamos con ella. Bueno, hola, Pati. ¿Qué tal? Bueno, que sepas que esta vez no me he tenido que colar, porque he tenido la oportunidad de estar charlando con Adam Sadler y Jenny Ceranison tranquilamente, sin empujones. Pero, Cris, un reportaje sin empujones no es un reportaje. ¿Qué dices con lo a gusto que estoy hablando ahí sentadita, relajada? ¿Seguro? Que sí. Bueno, vale, necesito que me peguen un empujón de vez en cuando. Estoy enganchada. Como hice la entrevista tan cómoda y nadie me empujó, pues después me tuve que ir al metro para que me empujasen y así quitarme el mono. Cris, es normal. Todos los reporteros acaban enganchados. Si quieres, yo te pego un empujón, ¿eh? Como quieras. Miguel, es que no sabía lo que era el millón. ¿Estamos al tema o no estamos al tema? Bueno, de todas formas, tú no nos habías enseñado ayer ya la entrevista con esta gente. No, lo de ayer era un aperitivo, lo gordo, lo consistente, os lo traigo hoy. ¿Qué es lo gordo hasta aquí? Bueno, yo me callo, me callo. ¡Niki! Por favor, qué calor es. Ay, no, es que entre el calor que hace y las burradas... Oye, es que mucho calor, sí. Por favor. Bueno, aquí tenéis mi entrevista con Adam Sadler, Jennifer Aniston y Brooklyn Decker. Ya veréis qué majísimos son. Dentro vídeo. ¡Dentro, dentro!